¿Qué tal mi gente? Bueno, Pilar Eire continúa y es que le ha ido bastante bien y bueno, ya sabéis que cuando algo funciona lo mejor es no cambiarlo. ¿Qué es lo que ha hecho Pilar Eire? Bueno, ha hecho una segunda parte hablando sobre el asunto de Jaime del Burgo, de Leticia Ortiz, ha aclarado algunas cuestiones que le han hecho en comentarios que no había, digamos, acertado ciertas, bueno, se había confundido en ciertas fechas y tal. Bueno, me parece algo que tampoco es grave, es decir, al final está hablando un poco de memoria, ¿no? De hace una serie de años y bueno, tampoco es algo grave. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho en esta segunda parte, que bueno, dice que viene con sorpresas porque esta semana, bueno, ha explicado que la semana pasada, ahora lo vamos a escuchar, pues bueno, dos días festivos, no dio tiempo porque lo de Jaime del Burgo fue el domingo y se cerraban, se cerró el sábado con el tema de que la semana pasada había dos festivos, las revistas del miércoles se cerró el sábado, los tweets de Jaime del Burgo fueron el domingo, con lo cual, pues no dio tiempo a meterlo, que si le está yendo bien, o sea, no es falsa modestia, si le ha ido tan bien el vídeo anterior y en sus redes sociales que ha tenido muchísimas visitas, es porque nadie está hablando del tema, pero interesa, pero que esta semana vamos a ver movimiento y vamos a ver seguramente en alguna revista que se hable ya sobre este tema. No sé, os doy las gracias, me siento muy halagada, ¿no?, por la recepción que ha tenido este vídeo, que recordemos que, bueno, en él comentaba estos tweets, estos mensajes de Jaime del Burgo en su red social, explicando que había tenido una relación de dos años, amorosa de dos años, con Leticia cuando ya estaba casada, con Felipe, Jaime del Burgo había sido un íntimo amigo suyo, había intervenido en las capitulaciones matrimoniales, había sido testigo de boda, era amigo de Felipe también, hay fotografías de él con las princesas, y luego estuvo casado con la hermana. Sí, lo hemos visto en vídeos anteriores, que es curioso, es que al final era también el cuñado, ¿no?, de Leticia con Telma. Ah, por cierto, que me reprocháis lo de las fechas y decís que hago un baile de fechas, que me equivoco con las fechas, y lo he estado repasando y la verdad es que ha sido una equivocación, desde luego, pero creo que ha sido porque Jaime del Burgo ha hecho dos mensajes que, bueno, un poco contradictoriosos el uno con el otro. Por una parte, en uno, explica que su relación amorosa con Leticia fue en el año 2010 y 2011, y luego en otro mensaje explica que viajaban juntos por todo el mundo. Bueno, algo en todo lo normal, ¿no? Explica todos los lugares solos, en secreto, explica todos los lugares donde estuvieron, en Cabo Verde, en Grecia, en un crucero por Estados Unidos, fueron a la campiña de Inglaterra, a Provenza, en Francia, y que estuvieron viajando juntos hasta finales del año 2014. Y de ahí, ¿no?, que yo haya alargado la relación hasta el 2014, pero bueno, él ya dijo que era el 2010 y 2011, concretamente, la relación amorosa. Bueno, no quiero ser inmodesta tampoco, pero la verdad es que también sé que el éxito de este vídeo es porque no ha salido a ningún otro sitio, ¿no? La prensa española continúa guardando silencio respecto a este suceso. La verdad que lo que más me ha gustado de los dos vídeos es que en este está diciendo que si le ha ido bien, no es porque le haya ido bien porque sí, sino porque no se está hablando y ella tiene información, y en el anterior dijo, ¿qué dijo? Ah, que no sabía, no estaba informada de algunas cosas, que no va a decir yo lo sabía y no lo quise hablar, ¿no? Como dicen muchos periodistas, yo lo sabía pero no lo quise hablar. Siempre, cada vez que sale alguna noticia, sí, yo tenía nociones y algunas cositas pero es que no lo quise hablar, ¿no? Lo típico, o sea, ese tipo de cosas sí me gustan porque me parece, ¿no?, que Pilar Eire está teniendo mucha honestidad al hablarnos, ¿no? A todo el mundo. Y la verdad es que creo que este silencio se va a romper esta semana. Bueno, os tengo que decir que las revistas del corazón tampoco pudieron sacar nada la semana pasada porque estos mensajes se pusieron en domingo, las revistas ya habían cerrado porque había dos días festivos esta semana, o sea que las revistas del corazón cerraron el sábado y aunque hubieran querido, tampoco hubieran podido ponerlo en sus páginas. Creo que esto se va a romper esta semana, que vamos a tener sorpresas y también os tengo que decir... ¡Guau! Como habrán esta semana, uff, va a ser como habrán esta semana las revistas con el tema del Rey y la Reina, Jaime del Burgo y tal, en fin. Pero también me resultaba algo curioso, algo que voy a decir ahora y es que no se ha pedido rectificación a la editorial de Jaime Peña Fiel en nada, ni reclamaciones, nada. Según se ha informado ella, por lo visto no ha habido nada. Es que por lo que yo sé, la Casa Real en esta ocasión no se ha movido, en otras ocasiones sí, pero en esta ocasión no ha llamado absolutamente a nadie para censurar ninguna información. No ha llamado ni siquiera a la editorial donde se publicó el libro de Jaime Peña Fiel, a la editorial Almuzara, donde empezaron a salir ya estas revelaciones. No ha habido ningún tipo de censura expresa de Casa Real a los medios de comunicación y si algunos han dejado de hablar o han hablado del tema, ha sido por una iniciativa propia. Sí, los que no están hablando del tema, según ella, no es porque hayan advertido de consecuencias en tal caso de que hablen, sino porque, a ver, todo lo que sea de la Casa Real hay que tener cuidado y tal y cual y lo están haciendo, como ella bien dice, por iniciativa propia. El hecho de, bueno, no me voy a arriesgar, vamos a ver lo que van hablando en otros medios y ya nosotros intentaremos tocarlo lo más suave posible. Yo estoy seguro de que, como bien dice ella, una vez que alguien rompa el hielo, alguien no me refiero a ella, porque al final es un canal de YouTube, pero me refiero a algún medio de comunicación en plan televisión, porque incluso en la radio ya se ha hablado, en el programa de Federico Jiménez Rosanto y demás, pero yo creo que están esperando entre Antena 3, Tele 5 y Televisión Española a ver quién empieza primero, pero una vez que una de las tres cadenas grandes hable, la otra va del tirón. Me asombra, por ejemplo, que hoy, que es domingo, pues los periódicos vayan, pues no sé, salga lo de Megan y Harry, ¿no? Por ejemplo, un tema que ya está pasadísimo, que ya no nos importa nada, que no tiene nuevas aportaciones, que las novedades que hay no son novedades, porque ya llevan, son semanas, y en este tipo de asuntos semanas es como si fueran siglos, ¿no? Sí, sí, total. Y sin embargo, pues se continúe guardando silencio respecto a este suceso. Creo que es un gran error, francamente, porque yo pienso que si se tratara abiertamente, si hubiera una contestación, no diría oficial, pero bueno, una explicación, no cualquier tipo de comentario, pues aunque sea humano, ¿no? Del tipo que sea, yo creo que se aclararía. Una aclaración, una aclaración. También puede ser, le diría a Pilar, ¿no? También puede ser que no interesa la aclaración porque no hay aclaración, porque es tal cual se está contando, ¿no? ...muchas cosas se daría respuesta a mucha gente, a los periodistas nos paran por la calle, en los restaurantes nos vienen, estamos comiendo tranquilamente, nos vienen de la mesa del lado y nos preguntan. Yo estoy en mi club, por ejemplo, y viene la gente que está haciendo gimnasia a mi lado para preguntarme, ¿no? Y me supongo que, como yo, absolutamente todos los periodistas hay interés por saber estos temas y yo creo que, y más sabiendo que la prensa internacional se está haciendo eco continuamente. Esta semana han salido artículos... Sí, sí, lo dijo hace dos días y lo dijo otra vez en el vídeo de ayer. Italia, creo que dijo, Inglaterra, no sé, dijo una serie de países que se está hablando de lo que aquí aún todavía no se está hablando abiertamente, ¿no? Pues en el Tattler, por ejemplo, inglés, en la revista inglesa, aguantará la familia real española esta bombshell, esta bomba. Parismatch, que el otro día os decía que Parismatch no había hablado, pues Parismatch en tres días sucesivos ya ha hablado del tema. La reina de España ha acusado de adulterio. Ya, incluso allí también, en Francia, que en un principio dijo que no se estaba hablando, pero ya, evidentemente, si ve que vende, vende. Bueno, hasta el adulterio me parece una palabra totalmente anticuada. Luego ha salido así en The Telegraph y en The Times, ha vuelto a salir varias veces. Hoy ha salido también en varios artículos con entrevistas a Jaime Peña Fiel. Ha salido en la prensa argentina, por ejemplo. Recordemos que hoy el rey Felipe está en la toma de posesión de mi ley, el presidente argentino. Idealo es el comparador de precios online que te ayuda. Un segundito. Bueno, una asistencia que ha sido un poco rara porque no he ido con ningún ministro. Bueno, esto es una cuestión política que no entra dentro de este vídeo, pero también es un poco raro. Y entonces a mí me gustaría saber si mis colegas argentinos, que no tienen esta especie de tema reverencial que tenemos aquí a la familia real, se van a atrever a preguntarle algo. O sea, yo creo que cada vez que veamos a Felipe ya le dicen nos vamos a acordar de todo esto porque realmente creo que muy pocos españoles saben y ignoran. Está diciendo que todavía se puede liar con los periodistas argentinos si se atreven a preguntarle algo. Ellos que no tienen esa prudencia porque al estar en Argentina no temen si les pueda caer una demanda desde España. No lo que ha pasado por mucho que no se haya publicado en ningún medio importante, como si dijéramos, de este país. Bueno, pues yo además de esto quería daros las gracias. También quería contestar a las... No puedo contestar a todos. Hay más de 10.000 mensajes, requerimientos, preguntas, reproches, críticas, alabanzas. Más de 10.000. Quiero dar las gracias por las alabanzas, de verdad, de corazón, porque sabéis que me costó. Ya lo conté en el vídeo anterior. No pensaba hablar del tema, pero al final lo afronté como periodista. Pensé que era mi obligación hablar de este tema. Sí, a ver, y yo lo agradezco. Al final lo que pedimos siempre a los periodistas es que no estén coartados y que hagan su trabajo, ni más ni menos. Nadie está diciendo que... Nadie está diciendo que... que te tengas que inventar las noticias, ¿no? Yo quiero que se hable de lo que hay, de lo que hay y de lo que se sabe. Ella ha contado lo que hay, es decir, lo que se dice en los tweets de Jaime del Burgo y lo que hay en el libro de Jaime Páñez de Leticia y yo y de lo que ella sabe y pueda corroborar, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para intentar también buscar información y contrastar las mejores informaciones y creo que Pilar Aire la tiene. Todo el mundo habla en este canal. Yo soy todo, soy la directora, soy la editora, soy la propietaria, soy todo. Nadie me puede obligar, ¿no? A ni decir de qué tengo que hablar o de qué no tengo que hablar. Claro, por eso precisamente he dicho que en YouTube es normal que veamos a algunos periodistas que no trabajan para cadenas o que no tienen un contrato de privacidad para la cadena en el cual ella pues diga bueno, yo aquí como soy mi propia jefa pues puedo decir lo que quiera. Eso en la televisión es más complicado, es más complicado. Hay intereses, hay conflictos de esto, de lo otro, en fin. Tampoco me ha pasado en ningún medio. Las decisiones que yo he tomado las he tomado por iniciativa propia y pues me parecía como una forma de respeto hacia vosotros informaros de esto que yo sé que os interesaba a todos. Entonces os agradezco las alabanzas, os agradezco el apoyo, ¿no? Porque también he tenido bastantes críticas y os quería comentar, bueno, es un poco raro porque hay unos que me critican que lo haya dicho y hay otros que me critican porque lo digo. Hay otros que me critican porque digo poco y hay otros que me critican porque digo demasiado. Sí, bueno, suele pasar, ¿no? Bueno, suele pasar que unos lo ven de una manera y otros lo ven de otra. O has hablado poco o has hablado mucho. Y tú dices, bueno, a ver en qué quedamos, ¿no? En fin, a las críticas siempre que sea constructiva hay que cogerlas bien. Ahora cuando son sin sentido no puedes hacer mucho, ¿no? Yo creo que habló todo lo que tenía que hablar. ¿Que se reservaba su opinión con respecto a la pareja en el vídeo anterior? Sí, al final en una pareja pues son los que tienen que poner los límites de... Me imagino, ¿no? Incluso lo dije yo en el vídeo anterior también, ¿no? Cada uno en su pareja tiene que poner los límites y hasta dónde quiere aguantar, ¿no? Hay parejas que son libres y que ponganse lo que les dé la gana. Oye, si el compromiso llega hasta que haya libertad y que cada uno salga por su cuenta y que no pasa nada, pues yo lo respeto. No lo comparto, pero sí lo respeto, ¿no? Los que me dicen tienes miedo, se nota que tienes miedo, que la casa real te tiene asustada, que no te atreves a darte la información que tienes y otros me dicen hola, ¿cómo te has pasado, no? Te has quedado a gusto. Entonces, claro, yo no puedo contestar, yo solamente puedo decir que yo no sé nada más que lo que he contado. O sea, yo ignoraba esta relación, si es que es cierta. Es que fue muy honesta e ignoraba esta relación. O sea, no todos los periodistas, los periodistas normalmente dicen sí, sabía algo, pero es que el tema es muy sensible, lo típico, ¿no? Y nos ha sido muy honesta y muy clara, ¿no? Decir, mira, no lo sabía, la verdad que no lo sabía. No lo sabía completamente, hay muchos colegas que dicen que lo sabían ya, yo no lo sabía, desde luego, y en el momento en que ha habido algo para comentar, pues yo he venido aquí y lo he comentado. Me reitero en que yo creo, yo pienso que sería bueno que alguien diera una explicación, no se puede hablar como si no existiera esto, ¿no? Sí, pero aquí sí tendría yo que decirle a Pilar, ¿vale? Pero es que si no se está hablando, aparte de que tienen que tener neutralidad desde la Casa Real, desde el entorno de Leticia Ortiz, bueno, la Reina Leticia no pueden hablar, pero es que incluso aunque pudiera hablar, sí, vamos a imaginar que todo esto que se está diciendo, si no es verdad al 100%, porque está un poco maquillado, es al 90, ¿vale? Que un poquito baile de fecha, pero que hubiera habido una pequeña infidelidad o que realmente en ese periodo de cara al público estaban, de cara al público estaban juntos el Rey Felipe y la Reina Leticia, pero realmente estaban haciendo vidas separadas durante un tiempo, ¿no? Que lo explicó ella que iba a Barcelona porque ella pensaba que era porque se sentía mal y al final era porque había una crisis, pues puede que en ese momento incluso no estuvieran juntos, puede ser, pero claro, si no se da explicaciones o realmente hay una infidelidad y ¿qué va a decir ahí? Ahí hay poco que aclarar, casi mejor callarse, ¿no? Es que existe, ¿no? Y cada vez que hay un programa, vamos a hablar del tema del que todo el mundo habla y luego hablan de cualquier otra cosa, pensamos, bueno, pues si de lo que todo el mundo habla es del otro, ¿no? Me parece un poco una tomadura de pelo no hablar de este tema. Yo estoy con, creo que detrás de todo esto hay una voluntad, ¿no? Hay una voluntad de crear inestabilidad, ¿no? Y que hay personas que nos vamos a enterar de quienes son, seguro. Hay gente que está muy contenta con todo esto que ha pasado. No me gustaría que las cosas se hablaran dentro de 30 años, yo quiero que se hablen ahora, ya tenemos demasiada experiencia de cosas que hemos guardado muchos años y luego nos lo han reprochado con toda la razón del mundo. Y luego, ahora una cosa que no tiene nada que ver, me estáis diciendo, no sé por qué, en el último vídeo, ¡Hala, que te has hecho un lifting! ¿Eh? Vaya cirugía te has hecho. Bueno, oye, sería imposible que por la mañana me hicieron lifting y por la tarde hicieron vídeo porque vosotros, bueno, que tenéis una operación, o sea, que esto es imposible. Yo creo que es cosa de la luz y algún día me lo hago, os lo diré. Bueno, o no, la verdad, no lo sé. Pero, pero bueno, supongo que aunque lo digáis con cierto tono de recochineo, supongo que es un piroto, entonces también os lo agradezco. Y nada, ya veis que es un vídeo un poco innecesario, pero yo quería daros las gracias, estoy en cierta manera emocionada. Bueno, no, tampoco es que haya dicho mucho más, simplemente aclarar ciertas cosas, hablar un poco más del tema, no ha sido, quizás, no había, no era realmente una segunda parte necesaria, pero bueno, era un poco por, por estirar el chicle de que la había ido bien, agradecer por supuesto eso y hacer algunas aclaraciones de algún error que había cometido, ¿no? Bueno, mi gente, estaré al tanto de cualquier novedad, según dice Pilar, cree que ese silencio se va a romper esta semana y yo creo y ya mi opinión personal que las tres grandes cadenas Televisión Española, Antena 3 y Tele 5, la primera que rompa el hielo, las demás van a decir si ellos hablan, yo hablo. Ya está, si nos tiene que caer algo, bueno, nosotros nos hemos sido los primeros, ¿no? Y me imagino que los primeros serán Tele 5, cómo no. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.